¿Qué era lo que mencionaste? ¿La eterna flagelación? ¿Eso es parte de la hermandad? Te hice una pregunta. ¿Por qué estás? ¿Y que no te la contesté? ¿Lo hiciste? ¿O alguien más respondió con tu voz? ¿Disculpa? ¿Por qué estás? Responde tu propia pregunta. ¿Por qué estás tú? Yo estoy porque he amado con despreocupación. Porque me he reído con la risa de mi padre. Y canté las canciones que mi abuela cantaba en un bote sobre el agua. Estoy porque sangré y he sufrido. Y encontré la alegría. Por entre los árboles fétidos. Igual en barberías. Pero como dije, porque estoy no tiene importancia para ti. El gran cyborg. Un hombre que ni siquiera se conoce. Un hombre que solo sabe que es una mano al aire. ¿Qué obtienes cuando alzas la mano? Caminas por la calle. Conduces en la ciudad. Y te duermes en tu cama. Viejo, ¿a dónde vas con eso? ¿Dices que no sé cómo sufrir? ¿Que no conozco la discriminación? ¿Cómo conoces el sufrimiento? ¿O la alegría? Sin saber quién eres. ¡Basta de estupideces! No puedes decirme quién diablo soy. La única maldita razón por la que tú eres libre es debido a mí. El lenguaje del opresor. Eso brotó de tu boca con tanta facilidad. Imagina mi sorpresa, hermano. Estuve en una jaula por casi un siglo y emergí como Lázaro. Y observé al mundo igual. Y eso es por lo que la eterna flagelación es tan importante. Puedes callarla si quieres, Jane. No dejes que te dominen. No me dominan. Temen por Kay. Ven, hay que irnos. ¿Se preocupan por ella o le tienen miedo? Kay, por favor, te daré lado más tarde, lo prometo. Jane, escúchame. Ven, Kay, vámonos. Jane, te estás negando otra vez. No te gustaría ser libre, expresarte sin freno, perderte en tus pensamientos y solo los tuyos, tus deseos, tus anhelos. Eso me gusta. ¡KAY! Esto es lo mejor que me ha pasado en un tiempo. No me la entiendas, eres grandiosa. Pero debo estar con Rory. Debo vivir. Robar cosas nuevas. Ser el mejor abuelo del mundo. No estar en una tonta misión para Laura, la tonta de Mel. ¿No tic-tac? Laura de Mel. Ella te envió. Laura, la maldita de Mel. No puedes detener esto. El mundo lo necesita. ¡Lo necesitas! ¡Basta! ¡Dije que basta! ¿Por qué estás, Cyborg? ¿Por qué naciste con la piel negra? ¿O por el metal con el que está hecho tu disfraz? ¡Púdrete! ¡Oh, hola! Doña Helados. ¿Qué pasa? ¡Oh! Aquí estás, pequeño mono. No, yo no quiero. Hay que irnos. Rápido. ¡No! Nos vemos del otro lado. Y saluda a Laura de Mel de mi parte. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Vamos. ¡Qué miedo! Hijo. Hijo. Hola. ¿Estás bien? ¿Estarás bien? ¿Estarás bien?